Música Ah Hola Ah, si, si Que que hora es, te la digo Las 1.000.000 pm os lo he visto Jajaja Muy buenas a todos y a todas, cabecitas Bienvenidos y bienvenidas A un nuevo video del canal De vuestro cabecita Wighter Alejandro de Rancagua Intocable Illuminati de The World Para el mundo Hoy tenemos la reacción a uno de los temas De los remix más esperados del año Que es el remix de Baby Boo ¿Por qué es esperado? Porque con esto podía anunciarse lo que es La vuelta de Jacob, Jacob y Ted La presión, la verdadera presu Como he dicho Y también, pues, tenía muy buena pinta Lo que iba a salir de nuestro colega Manuel AA Y bueno, pues vamos a escuchar a Isaac Que es una persona que ya es súper experimentada en el género Sinceramente no he escuchado la canción original Pero vamos a escuchar el remix Nos lo vamos a meter por el culo Y todos felices Claro que sí Grande mi bro y Richie Gente, ir a ver la reacción de mi bro y Richie, tío Le quiero mucho a este cabrón, tío Ella sabe que tiene casa en España Y cuando quiera Está invitado, tío ¡Poecía! ¡Oh, la corteta! ¡Oh, la corteta! ¡Oh ihre partita! ¡Muchas! ¡Uh! ¡Vaya bache! ¡Uh! ¡Uh! ¡Eh! 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 ¡Oye! 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 ¿Por qué Anway se ha convertido en Michael Jordan, tío? ¿Por qué Anway ahora mismo es Broly, tío? ¿Me lo puede explicar alguien? Esto, esto es otro nivel, eh. ¡Qué bien Anway! ¡Qué bien, tío! ¿Por qué no lo hace siempre? Oye, la base es una locura, eh. ¡Ay, qué miedo! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Wow, bomba! ¡Qué bomba, tú! ¡Oh! ¡Wow, bomba! ¡Ay, una combi perfecta! ¡En los janguejos, la costumbre, a que chingamos sin... ¡Ay, sí! Tú eres la baby, te voy a vestir la rirri, defente. A tu nombre, una crepa, una herve. De fábrica, bebé, yo te hago el baby. Te voy a dar under water como David. ¡Tá rica, tú lo sabes! ¡Aaah! ¡El de los Playboy, el Andre Wary! ¡Tá rica, bebé! ¡Saca el ser pa' que te grabe! ¡Ponte la ropita que me pones grave! ¡Te lo puse en la boca pa' que me digas lo rico que te sabe! ¡Trope! ¡Ten en el cuello de Chanas, son tan mis pelas! ¡Yo soy tu hije putas, chingamos en la pela! ¡Yo te meto en el je, baby, pa' el carajo, el gelac! ¡Si te ponen cuatro, te cargo con Nutella! ¡Qué culo te echan! Echame, llame el palo en palomino Pa' venirme en el bote Dale, que te voy a dar con el bichote ¡Te pegamos! ¡Esclusivo el carote! Baby ¡Qué trote! Echame, llame el palo en palomino Pa' venirme en el bote Dale, que te voy a dar con el bichote Exclusivo el carote A ver, a ver, a ver Es que no sé quién ha sido, tío Pero he visto a una persona Que yo sigo en Twitter No sé quién ha sido, os lo prometo Alguien ha puesto que esperaba más de Jacob Pero si han roto los 13 temas ¡Eres mi baby, bu! ¡Qué rica se te vio el toto montando hasta la guagua! Me ves con el R en la falda La calle está mala, diablo, mami Tú te ves ricota en cualquier outfit Y qué rica que me digas Todo esto es pa' ti Todo esto es pa' ti ¡Me estás interrumpiendo el show! ¡Goidito! ¡Estás armando a Leo, goido! ¡Goidito, para allá! ¡Goidito, goidito! ¡Tí también! Tú sabes que me importa una puñeta también Tengo un pene cien y soy celoso ¡Ahí! Ay. Ay Dios. Ay, qué malo. Qué malo. Ay, qué malo. Ay. Hola, aquí estás. Uy, where? Ooh, where? Baili con la big. Oye, 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 que temón, que temón Que temón Tío, para mí, yo creo que entra este tema en la definición de lo que es un buen remix No sé cómo es el tema original Pero yo creo que las aportaciones de las personas que aparecen en el remix No son las típicas montadas en un tema de Vale, los meto y ya está, porque ha salido la oportunidad No, hacen que el tema sea muy completo Hacen que el tema sea muy top Y hacen que el tema, tío, a mí, la verdad, me haya encantado, tío Cómo no, tío Fernando Acoruña, tío Fernando Lugo, tío No falla ninguna, eh Qué rica te ves, se te vio el totito montándote en la guagua Me ves con el R en la falda La calle está mala, diablo, mami Tú estás bien rico, está en cualquier outfit Y qué rico que me digas, todo esto es pa' ti Todo esto es pa' ti también Muchas personas nos envidian cuando nos ven Tengo un peine de 100 y soy celoso Si me la miras te robo los cosos, cabrón Muy guapa la intro, eh La intro muy guapa, Anuel y J-Co Muy bien, eh Yo soy su baby boom Y soy igual a gran por Una combi perfecto En los janguejos de la costumbre A que chingamos sin percés Ella me va a vivir Y yo soy su baby boom Y soy su baby boom Y soy su baby boom Y no va a vivir Una combi perfecto En los janguejos de la costumbre A que chingamos sin, a que chingamos sin percés Tío, no sé qué hace aquí Anuel que me encanta, tío Aquí Anuel me encanta, cabrón De verdad, ni una coma, ni un perro Me ha encantado aquí, tío Solo pa chingarte suelto el palo Mami, tú te enamoraste De los tatuajes y la cara de malo El tambor lleno de halo Tú ves rocándome de calle Y lo pillé con la zeta como Gustavo Ella me ama Y me dice que me ama Solo usa panties de marca Me pongo como esto Y la rodillo como marca En mi bicho tú te enchías el café ¿Qué? 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 No, 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 no No, 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 no Esta parte, ay que mal rollo, de verdad es que estas cosas me dan miedo Está durísima también esta barra Me dice que ella ama a Emma, a Emanuel, pero odia a Noel Buah chaval, buah loco tío Es que hay gente que es al revés, que odia a Emma pero ama a Noel tío Poca broma que Buu en el Mario Kart está chetado con una combinación buena Hazme caso Que locura Y este sitio yo lo he visto en un videotlip de Arcángel Creo que es un videotlip de Arcángel y chet Yo soy tu je puta, chingamos en la pela Yo te meto en el je, baby para el carajo el je Si te ponen cuatro te cargo como un tela Que culote, chambeame el palo en palomino pa' venirme en el bote Dale, que te voy a dar con el bichote, exclusivo el carote, baby Que trote, chambeame el palo en palomino pa' venirme en el bote Dale, que te voy a dar con el bichote, exclusivo el carote Que rica se te vio el toto montando hasta la guagua Me ves con el R en la falda, la calle está mala, diablo mami Tu te ves ricota en cualquier outfit Y que rica que me diga esto esto es pa' ti Esto esto es pa' ti también Tu sabes que me importa una puñeta también Tengo un pene 100 y soy celoso Si me la mira te robo los cosos, cabrón, la presión De verdad, o sea, ¿alguien duda de que este tío vaya a fallar algún tema del album? No, no, yo lo digo ¿Alguien duda de que este tío no nos vaya a dar el mejor album del año? Siempre andan te colo y busto nunca sencillo Ya lo que es la gran puta que cabrón a este baby Todas quieras ser como tú cuando en la disco te vuelen Es lo que mami, yo soy tu lady Estás bien buena, give me your body Que linda se te... Es que el p*** es rey de mi, güey, ¿eh? Es que el p*** es rey de mi, güey, ¿eh? ¡Pablo! Tío, ehm... ¿Podemos decir que esto es un chulo gudo? Es un chulo gudo, tío Me ha gustado este tema, ¿eh? ¡Bomba, cabrón! ¡Bomba, palo, 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 palo! Mira que me recomendáis muchas veces temas, tío, que yo los escucho Y la reacción pues me parece que ha sido muy apagada Yo lo que hago la reacción es para que empaticéis conmigo Y sobre todo para que el rato que estéis viendo el vídeo os lo paséis guay O sea, al final la reacción de mis vídeos son para entretener Nada más Es el único fin Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Que lo hayáis gozado De verdad que me ha encantado el tema Ha estado muy duro Así que muchísimas gracias Nos vemos en el próximo vídeo de la Game 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 ¡Suscríbete al canal!